Bien, vamos a escuchar este audio de Don Álvaro Arbelo opinando en torno al tema haitiano y volvemos para la reflexión del lugar. Con Haití, invadir Haití, controlarlo Haití, poner un gobierno que responda a los intereses dominicanos y mierda para los internacionalistas que están hablando vaina, incluyendo los traidores dominicanos, malditos traidores. Invadir Haití, ocupar Haití. Lo ocupó Clinton. Ah, la primera potencia del mundo. Bueno, nosotros somos en esta isla la primera potencia isleña. Vamos a invadirlo, vamos a meterle los tanques de aquí a Puerto Príncipe. Vamos a meterle los tucanos que llenen el cielo, que por ahí no puede pasar ni un helicóptero. Vamos a meter 50.000 hombres avanzando una infantería sólida. Vamos a invadir Haití. Vamos a ocupar militarmente Haití y establecer renglones políticos que favorezcan a los haitianos y a los dominicanos. De manera que vamos a darles un ejemplo. Vamos a sentar un precedente y vamos a decir con esa invasión que esta isla es nuestra, que somos los dueños de la isla española, que esta no es la isla de France, sino la isla española. Vamos a ocupar Haití. Vamos, vamos a tener bajo control, no solo la República Dominicana, sino toda la isla. A invadir Haití, coño. Ahí está de manera categórica y frontal como solía ser don Álvaro Arbelo, sin medias tintas, nunca vacilante. Hay que reconocerle eso, Alvarito Arbelo. Yo nunca escuché a don Álvaro dudar y recuerdo que un profesor de publicidad me decía que precisamente en la comunicación, en ningún contexto, en ningún aspecto, la gente te puede ver vacilar a men de que tú estés cometiendo un error en lo que dices. Y pienso que quien mejor absorbió eso fue otro comunicador que en su momento también fue muy polémico, Pablo Ross. Pablo Ross también era una persona que que en sus exposiciones era vertical, era unilateral, era avasallante. Pues bien, don Álvaro ha emitido o más bien emitió esa opinión y en las redes sociales a raíz de su lamentable deceso y que el mismo se da en un contexto en el cual estamos en una crisis con Haití, pues ya hay quienes han comenzado a replicar esta idea de Alvarito, como se le decía cariñosamente. Y la razón por la cual yo estoy frente a esta cámara es para decir que amén de la gran influencia que tuvo Alvarito en mí, amén de que reconozco que es por la milla el más completo comunicador del país, hablar de la radio es una frase perniciosa que busca limitarlo. Pero usted no va a encontrar en la televisión dominicana a un comunicador con un cerebro como el de Alvarito, dejémonos de vaina, esa es la realidad. Entonces, el maestro, sí, bueno, un maestro de la radio y de la comunicación en sentido general. Como dijo Alberto Vargas en su Twitter, pasarán décadas para ver si llega otro que le haga sombra a Alvarito. Pero por más admiración que le tenga, debo decir que no, no, don Álvaro, no podemos cometer el error de hacer eso que usted dice ahí, de invadir Haití, porque si hacemos eso, le estamos haciendo el juego al enemigo. Si hacemos eso, don Álvaro, estaremos caminando hacia atrás en lo que hasta ahora hizo su tan, tan amado y admirado Gregorio Luperón. Lo que hizo Duarte, lo que hizo Juan Sánchez Ramírez en la batalla de Pablo Incado. Lo que hizo, por qué no decirlo, Núñez de Cáceres, que se le quiere, se le quiere echar al zafacón de la historia con el tema de la independencia efímera y todo eso. No, nosotros aquí, ellos allá, no tenemos por qué poner un pie en Haití, don Álvaro Arbelo, en paz descanse. Ese fue sin dudas su comentario más desacertado. Pero yo estoy trayendo esto porque veo que hay mucha gente que está tomando ese comentario suyo y lo está colocando, como que dice, lo que decía Alvarito que teníamos que hacer con Haití. No, don Álvaro. Esa fue una de esas opiniones que usted ese día se levantó, enojado no sé con qué, y la pagó con eso. Pero pasa. Eso no es razón para quitarle un solo centímetro o un centímetro de su brillantez, de su locosidad, de su potencia intelectual. No, 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 nada que ver con eso. Pero nosotros no podemos dejarnos seducir por esa idea de que somos la nación más poderosa, de que materialmente somos más ricos y que, por lo tanto, tenemos con qué imponernos a Haití. No, señores. Si hacemos eso, estaríamos ipso facto justificando una intervención militar en toda la isla, sobre la base de que supuestamente hay dos naciones que están en guerra y no hay quien ponga control y orden en eso. El asunto se salió de control, hay que intervenir y ¡pram! Y usted dirá, bueno, pero son poderosos. ¿Por qué no lo han hecho hasta ahora? ¿Por qué Estados Unidos no ha ocupado la totalidad de la isla, aunque quisiera? Por lo que dije en un capítulo anterior, y lo he dicho varias veces. El ser humano es un ser de narrativas, de relato. Una de las figuras más influyentes actualmente, Klaus Schwab, lo dice en su libro, El Gran Reseteo. El ser humano se mueve a través de los relatos. Y si no se construye un relato que justifique la intervención de toda la isla, no procede, no se puede hacer. El imperio romano, en el punto, digamos, de ascenso de su poderío, en las guerras púnicas contra Cártago, para librar la guerra definitiva que selle el dominio de Roma versus Cártago. No podían hacerlo. ¿Y saben por qué no podían hacerlo? Porque no tenían una justificación ante esa masa que componía ese imperio. Entonces, a Catón el viejo le dijeron, mira, tú tienes razón. Hay que hacer algo con Cártago. Pero no podemos invadirlos así por así. Necesitamos una excusa. Oigan eso, el imperio romano necesitaba una excusa para invadir Cártago. ¿Y saben qué hicieron? También mandaron espías a investigar, a merodear, buscando un pretexto. Y lo encontraron, porque el que busca encuentra barcos construidos de manera clandestina, en secreto, con los cuales iban a atacar a Roma. Pero con la construcción de estos barcos, violaban los acuerdos de paz con el imperio. Eso era todo lo que necesitaba Roma para comenzar la última guerra púnica y acabar de manera definitiva con Cártago. El ser humano, señores, necesita un relato para actuar. Si nosotros hacemos eso que dijo ahí Alvarito, le estaríamos dando la base, el cuerpo del guión de ese relato para ocupar la totalidad de la isla. Es un asunto complejo. Lo es. Pero no podemos sucumbir. No. Tenemos que ser un poco más inteligentes. Tenemos que ser más astutos que eso. Tenemos que sobreponernos a la tentación y a la soberbia de pensar que por el simple hecho de ser más prósperos materialmente, podríamos con ese enfrentamiento físico o ese choque militar. Ese día, don Álvaro se despertó siendo un imperialista dominicano. Ese día, Alvarito sintió como que esto era como que República Dominicana de las Américas del Caribe. Y donde está la estatua de Montesinos, él mentalmente quitó eso y en su lugar él vio o imaginó ver una estatua de la libertad. Del Caribe. Pero indígena. No, señores. Ese video está corriendo mucho y yo sé que seguirá corriendo. Sé que muchos dominicanos nacionalistas no van a resistir la tentación porque esa exposición de Alvarito es contundente. Lo es, pero don Álvaro, la enciclopedia humana, desacertó cuando habló de la ocupación militar de República Dominicana a los vecinos. Y me sentiría tranquilo yo si usted es capaz de decir, bueno, el don se equivocó. Se equivocó. Eso no estuvo bien de él. Y al mismo tiempo, preservar el respeto. Gracias por llegar a la parte final de este capítulo, donde se queda el show. Continuamos. Yo soy Samuel Blanc. Yo tiene 34. Yo soy haitiano. Yo viví a la República Dominicana. Hace dos años. Él era un cuidador de la casa, era un cuidador de la casa, era un cuidador de su familia, porque a veces hoy se levanta pensando en su familia que no es tan cerca, a su hija, que él tiene a su esposa. A mí siempre les ha gustaban jugar en la Gala 4, porque a veces le salen un premio, dos premios, tres premios. Su objetivo es para hallar su dinero y ayudar a su familia. yo saca un billón haga la 4 yo soy content resorte media ha ampliado sus instalaciones y ahora tenemos más espacios para hacer posible que tú graves tus contenidos en un ambiente confortable exageradamente cómodo parqueo tenemos todos los parqueos necesarios para que tú y tu equipo vengan a grabar en nuestros estudios en el 829-741-3061 puedes tener o conocer con lujo de detalle todo lo que tenemos para ti acá en resorte media para hacer que des ese paso audiovisual al más alto nivel estamos en una ubicación privilegiada en la en la avenida romulo betancourt casi llegando a la zarazota en la césar augusto roque con esquina 12 de julio justo detrás de burger king la segunda calle detrás de burger king valga la cuña ahí están las nuevas instalaciones de resorte media 750 metros a tu disposición con una gran variedad de de locaciones para tú hacer realidad tu sueño fílmico contáctanos en el 8 29 741 361 y ojalá los planes más competitivos en términos económicos del mercado para que graves con calidad 1a al más alto nivel el presidente luis abinader definitivamente que está en una muy buena racha de popularidad en su discurso ante las naciones unidas en la onu vemos muchas reacciones muy positivas de las personas de los dominicanos la diáspora dominicana está vuelta loca con su presidente hasta intelectuales hasta que qué gran intelectual lo han llamado al presidente luis abinader la verdad que yo en el discurso solamente puedo destacar una cosa dos cosas diría destacar que fue breve gracias por esa brevedad se agradece siempre en los discursos de las naciones unidas pero es un requisito es no porque ellos quieran hay un tiempo límite bukele date cuenta es máximo 15 minutos el lula 15 el bukele de hecho duró como 13 50 abinader duró como 14 y pico antes no era así pero antes seguramente después de la experiencia con chávez sí acuérdate que acuérdate que hasta mismo fidel castro también eran tres horas ahí cuando en sus primeros años después del triunfo de la revolución acuérdate que fue para allá y lo mismo bien ah bueno eso le da una oportunidad bueno sí eso le da una oportunidad así para no son más de 15 minutos para para todos los mandatarios y me y yo me di cuenta de eso porque me di a la tarea de escuchar bukele lula abinader y coincidía que nadie pasaba de los 15 minutos no es coincidencia no es claro que no claro que no pero también el presidente pues en el también una de las cosas que hay que destacar y creo que señores repito es lo máximo que destacar que no titubeó tiró su botella y tatatatatatata Sí, porque tienen su teleprompter ahí El más moderno, sí, tienen teleprompter Ah, pero tenían teleprompter en ambos De los transparentes, de los que tú crees Sí, tienen uno aquí y tienen uno aquí Y uno abajo Hay una toma, hay una toma Hay una toma, hay una toma Hay una toma, ve, mira la otra vez Parece que tú no viste el... Tú no lo viste completo Maracayo Porque hay una toma ahí Hay una toma donde la cámara está aquí Y tú ves el teleprompter Fernando, te creo, te creo Pero entonces me acabas de montar Las dos únicas cosas que me gustaron del discurso Esas dos cosas Que se lo aprendió de memoria Y que no titubió No, que no, que no titubió Y que duró 15 minutos Entonces tú me dices que eso es un requisito Y que tienen un teleprompter Tienen teleprompter Pero en fin Porque, miren señores Este discurso es un ABC Un ABC de los países aliados a los Estados Unidos Son los discursos más aburridos Porque uno siempre, uno sabe Lo que van a decir O sea, van a decir exactamente lo mismo Que hay un... Que se necesita un mayor compromiso Para seguir respaldando los países En vías de desarrollo Países en vías de desarrollo Bajo una influencia de los Estados Unidos Todo eso Ahora, lo que sí, señores Aquí los dominicanos Tenemos que estar conscientes Que el señor Luis Abinader Mintió varias veces ahí en ese discurso Mintió con lo del canal Dijo ahí, delante del mundo Que su gobierno No tenía conocimientos De la construcción de ese canal Y que cuando tuvo el conocimiento Pues lo mandó a parar Eso está comprobado aquí En la República Dominicana Que es mentira Por...